Sigamos entonces con las recomendaciones generales. Algunas de estas aplican no solamente a redes neuronales, sino a otros algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, la primera dice, monitorea la función de costo y calcula métricas como el Accuracy, F1 Score, tanto en entrenamiento como en validación. Esto aplica en general para cualquier algoritmo de Machine Learning que uno entrena iterativamente. Entonces, cada época es muy recomendable que tú, no solamente guardes la función de costo, sino también calcular algunas métricas como el Accuracy y el F1 Score, que las vayas guardando en un histórico y que después puedas estudiar cómo evolucionaron. Porque eso te permite diagnosticar si hubieron errores en el entrenamiento. Entonces, es importante monitorear estas métricas. Checkpointing también es un consejo práctico. Esto, uno usualmente entrena por un cierto número de épocas, pero no necesariamente el último modelo, el de la última época, es el mejor. Idealmente, para hacer las evaluaciones finales, lo que hay que hacer es recuperar el modelo que tuvo menor error de validación o mejores métricas en validación. Entonces, para esto lo que hay que hacer es adicional a monitorear la función de costo y las métricas, ir guardando, hacer un checkpoint, ir guardando los parámetros del mejor modelo, cada vez que obtienes, por ejemplo, una menor loss de validación o un mayor accuracy en validación. Eso es lo que se llama checkpointing. Otro consejo, bueno, usualmente cuando trabajamos con redes neuronales y en particular redes neuronales profundas, que es lo que vamos a ver en la próxima lección, los conjuntos de datos son grandes. Pero en la práctica, en la realidad, esto no siempre es así. Entonces, si tienes un conjunto de datos que es pequeño, y particionarlo entre entrenamiento y test y validación, lo deje de un tamaño que es infactible de entrenar, entonces se puede usar k-fold cross-validation. Entonces, entrenamos con el conjunto de entrenamiento, configuramos los parámetros y hiperparámetros en validación y comparamos distintos modelos usando el conjunto de test. Eso es importante para que nuestros resultados no estén sesgados. Finalmente, tener en consideración que a veces los datasets no están balanceados. A veces una clase puede tener muchas más muestras que otras. Ese desbalance puede ser ligero o a veces puede ser grosero, incluso 100 a 1. Si ese es el caso, hay que tomar las medidas necesarias porque las redes neuronales, al igual que muchos otros algoritmos de Machine Learning, no son robustos al desbalance. Entonces, hay que usar particiones estratificadas. Por ejemplo, sub-muestrear la clase que tiene más ejemplos o sobre-muestrear la clase que tiene menos. Usar estrategias de aumentación de datos o, bueno, la aumentación de datos lo vamos a ver en más detalle más adelante. O, finalmente, también ponderar. Uno puede, si tiene una función de costo de clasificación, puede usar ponderaciones, por ejemplo, para minimizar o aumentar la importancia de una clase con respecto a las otras. Lo último que quiero comentar con ustedes son algunas notas que tomé de la lección Structuring Machine Learning Projects de un curso de Deep Learning de Coursera, ya que es bastante bueno. Les dejo aquí el link si lo quieren revisar. Que están enfocadas en cómo analizar, de buquear nuestros entrenamientos y cómo llevarlos también a producción, estrategias de desarrollo, ¿ya? Entonces, un primer consejo. En el caso de que estemos entrenando, tengamos nuestra red, la hayamos implementado y empecemos el entrenamiento, pero la función de costo de entrenamiento no disminuye. Yo ya les mencioné la necesidad de ir guardando las métricas y observarlas, ¿ya? Diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa si la función de costo de entrenamiento no disminuye? Bueno, lo primero que hay que ir derechito es a revisar la implementación. Podría ser, por ejemplo, que no estés actualizando los parámetros, ¿ya? Que se te haya olvidado el optimizer.step de PyTorch. Puede ser. Puede ser también que haya un bug, ¿ya? Que no estés calculando bien los gradientes o que te haya faltado algún llamado o que no estés iterando en todo el dataset. Entonces, todo ese tipo de errores, errores que no son de sintaxis, porque la programación va a estar bien, ¿ya? Pero que de todas maneras es un bug considerando el término del entrenamiento, son los que tienes que revisar. Si estás absolutamente seguro de que todo eso está bien, entonces podría ser que tu modelo simplemente no tiene suficiente capacidad para aprender en este conjunto de entrenamiento. Y en ese caso, lo que podrías intentar es aumentando la complejidad del modelo. Lo puedes hacer agregándole más capas o aumentando el número de neuronas. Otras cosas que se pueden probar son usar otro optimizador. Por ejemplo, si estás usando gradiente descendente, agregarle momentum o usar una heurística como ADA-delta o ADA, ¿ya? Finalmente también, solamente es cuestión de esperar un poco más, ¿ya? Tal vez tu tasa de aprendizaje estaba muy baja. Entonces, lo que necesitabas era simplemente entrenar por más tiempo, ¿ya? Ahora, digamos que este problema está resuelto y que entonces nuestro modelo se está entrenando. Pero lo que ocurre ahora es que el costo de validación no disminuye, ¿ya? Significa entonces que nuestra red está aprendiendo del conjunto de entrenamiento, pero no está logrando generalizar, ¿ya? ¿Qué se puede hacer aquí para solucionar esto? Bueno, lo primero es que tal vez tu conjunto de entrenamiento no es lo suficientemente grande ni representativo. Entonces, convendría revisarlo, ¿ya? Revisar, por ejemplo, las proporciones de entrenamiento, validación y test, ¿ya? Y revisar las proporciones de las clases. Otra cosa que también se puede probar aquí es para disminuir el gap entre entrenamiento y validación es usar regularización. Y nosotros ya vimos, por ejemplo, una manera de regularizar que es el decaimiento de los pesos, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de otras técnicas, por ejemplo, drop-out y aumentación de datos, ¿ya? Estas dos son para una lección siguiente. Lo otro que también se puede tener en consideración, ¿ya? Es early stopping, que también lo hemos ya mencionado algunas veces. Early stopping consiste en detener el entrenamiento cuando la función de costo de validación no haya disminuido por un cierto número de épocas, ¿ya? Este cierto número de épocas es lo que usualmente se denomina como paciencia. Entonces, mi paciencia podría ser 10 épocas. Si en 10 épocas la validación, el costo de validación no ha disminuido, entonces corto el entrenamiento, ¿ya? La idea es, por ejemplo, si tengo estas curvas, ¿ya? No seguir entrenando cuando estoy por acá con la validación súper alta, ¿ya? Porque finalmente lo único que estamos haciendo es perder tiempo, porque la solución mejor está aquí, ¿ya? El último punto es si la red, digamos, que se entrenó bien, bajó el costo de entrenamiento y bajó la validación, pero al momento de llevar la producción, ¿ya? Por ejemplo, si estás entrenando un modelo que clasifica imágenes y le conectas la cámara que va a estar entregándole imágenes y no funciona bien, ¿ya? Entonces, significa que no está desempeñándose bien en producción. Entonces, es muy probable que tu conjunto de test y, en general, todo tu dataset no esté reflejando bien ese ambiente de producción. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que mejorar el dataset que usaste para entrenar, para validar y para probar, para hacerlo representativo. Tiene que ser representativo del ambiente final que vamos a ocupar, ¿ya? Lo otro también que podría ayudar es revisar la función de costo, ¿ya? Tal vez, en tu problema, una clase, clasificar bien una clase es más importante que otra. Y eso, entonces, lo podrías reflejar usando una función de costo más apropiada. Usando ponderaciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto con respecto al entrenamiento de los modelos. Una vez que tu modelo está entrenado y ya tienes una solución muy recomendable, analizar los errores, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Tú tienes tu conjunto de validación, tu conjunto de test. Tú puedes evaluar tus datos, ya sean tablas, imágenes, audio, lo que sea. Puedes evaluarlos. Puedes predecir su etiqueta y luego comparar con las etiquetas verdaderas y ver los ejemplos que están mal clasificados, ¿ya? Tomar una cierta cantidad de ejemplos mal clasificados de cada clase. Y la idea es analizarlos, ¿ya? sistemáticamente y ver ver si hay algo, alguna información, ¿ya? Que pueda servir para mejorar. Por ejemplo, si todas, si todos los errores fueran asociados a una sola clase, entonces una manera de solucionarlo sería agregar más ejemplos de esa clase, ¿ya? También podría ser que algunas etiquetas de plano no estaban bien puestas. Entonces, con esto te puedes dar, te puedes dar cuenta si algunas etiquetas estaban erróneas y las puedes corregir. La idea es buscar entonces este tipo de errores sistemáticos, ¿ya? Que tienen una explicación, que tienen un comportamiento. Lo último es con respecto al desarrollo, ¿ya? Que esto es como, según yo, la aplicación de las metodologías ágiles en el caso de Machine Learning. La recomendación es desarrollar rápido, ¿ya? Y luego iterar. No pasarse demasiado tiempo diseñando una red súper compleja y súper sofisticada. Mucho mejor partir con una red que es simple, ¿ya? Entrenarla, implementarla, entrenarla y evaluarla, ver los errores y luego empezar a proponer modificaciones en base a todo lo que hablamos aquí, ¿ya? Entonces, tal vez necesitaba que agregarle más complejidad o tal vez necesitaba agregarle alguna técnica de regularización. Pero lo mejor es partir simple y luego ir iterando, ¿ya? Eso. Nos vemos en una próxima lección.